Aún recuerdo el viejo parque Como dos enamorados prometimos y juramos adorarnos hasta el fin A lo largo de dos años tiernamente nos amamos y el destino a la distancia nos llevó Te di mi vida, te di mi alma y mi corazón y entre mis brazos yo te besaba con ilusión Sinceridad y pasión de mi primer amor Desde aquel día que te vi partir ya nunca he vuelto a saber más de ti Pero en mi sueño volveré a vivir aquel amor de juventud Aunque yo besé a otra, tú estás en mi memoria porque a mis sentimientos llegaste la primera Amor de juventud, no sé dónde andará pero en mi corazón yo sé que siempre vivirá Aún conservo aquellas cartas que tu amor me confesaba lleno de sinceridad Un mechón de tu cabello junto con aquel pañuelo y algunos detalles más Pero cuando me imagino que otro tendrá tu cariño me maldigo y siento ganas de gritar Te di mi vida, te di mi alma y mi corazón y entre mis brazos yo te besaba con ilusión Sinceridad y pasión de mi primer amor Desde aquel día que te vi partir ya nunca he vuelto a saber más de ti Pero en mi sueño volveré a vivir aquel amor de juventud Aunque yo desea otra, tú estás en mi memoria porque a mis sentimientos llegaste la primera Amor de juventud, no sé dónde andará pero en mi corazón yo sé que vivirá Amor de juventud, no sé dónde andará pero en mi corazón yo sé que vivirá Amor de juventud, no sé dónde andará pero en mi corazón yo sé que vivirá Amor de juventud, no sé dónde andará